Hola, hermanos, hay muchas cosas, misterios, fenómenos que los católicos ni nos damos cuenta que existen. Si nosotros supiéramos y creyéramos en estos fenómenos, nos acercaríamos más a Dios, defenderíamos más nuestra fe y haríamos las cosas verdaderamente sin miedo. Existen dos fenómenos que han experimentado muchos santos y que todavía lo podemos experimentar nosotros. Y es la bilocación y levitación. Estos son dos fenómenos que se le dan a los santos. Pero si usted vive una vida bien a través de la oración, a través de la efusión, de una alabanza, a través de una fuerza, una dinámica espiritual, usted también puede levitar, porque es el mismo santo, el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo que lo puede levantar. Y esto yo lo he experimentado en algunos grupos de oración. Es impresionante, mis queridos hermanos. A ver qué nos dice a nosotros la historia. Levitar cuando la persona se levanta fuertemente. Los santos católicos son una representación histórica de la lucha del hombre por alcanzar la divinidad, al cultivar pacientemente valores y virtudes constantes, tribulaciones del Espíritu, demostrando que se pueden alcanzar una perfección para inspirar a los seres humanos a tener valentía y confianza ante los designios y voluntad de Dios. Fomentando una conciencia social de generosidad, entrega y sacrificio por el prójimo. Una de las características asombrosas, asombrosas, mis queridos hermanos de los santos, es un fenómeno conocido como la bilocación. La bilocación o el desdoblamiento corporal. Qué interesante esta parte. Hemos encontrado, por ejemplo, santos que se han desdoblado. Eso significa la acción de estar al mismo tiempo en dos lugares distintos. A simple vista parece física e incluso metafísicamente imposible. Pero cómo puede ocurrir este hecho milagroso. Cómo una persona se puede desdoblar. Se puede ir hacia otros lugares. Sí, claro. Su alma y su cuerpo pueden llegar a muchos lugares, mis queridos hermanos. La bilocación es conocida como una experiencia mística. Mística. Pues así como el alma humana percibe directamente sus comportamientos naturales, si no solo por sus actos, los dones son hábitos infundidos por Dios que requieren una gran gracia espiritual. Se nos dice, mis queridos hermanos, un caso que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial cuando la religiosa Agustina y mística francesa Yvonne Aimé de Jesús tuvo una bilocación en su cuerpo energético. Desde Francia ella se desdobló y fue hasta Berlín y se metió en la oficina de Hitler. Nos cuenta la historia. Y uno de los soldados cuando la vio empezó a dispararle. Y la cosa más extraña era que le disparaba y ninguna de las balas le hacía efecto a esta santa. Pues por fin la atendió Hitler porque traspasó su oficina y Hitler la vio y le dio un mensaje. Hitler nunca le hizo caso. Después se dieron cuenta cuando Hitler investigó quién era esta religiosa y le mandó una carta a la superiora de este convento a Francia. Y la superiora dijo, ella nunca ha salido del convento, siempre ha estado aquí, nunca ha viajado hasta Berlín. Cosas así encontramos mis hermanos dentro de la historia. Encontramos también a Sor María Ágreda. Aseguró haberse desdoblado al menos unas 500 veces entre su convento de Soria y Nuevo México. San Francisco de Asís, un santo tan querido por todo uno de nosotros. De ese santo se sabe que llegó a estar en convento italiano y simultáneamente estaba predicando a unos monjes en Arlés, Francia. Años después, muchos de estos miembros experimentaron y constataron este don tan especial. También San Alfonso María Liborio nació a finales del siglo XVII en Nápoles, Italia. Su bilocación más célebre fue mientras estaba en estado de coma en su celda y fue visto atendiendo al Papa Clemente XIV. San Juan Bosco, fundador de los Salesianos, tuvo una vida marcada por sus sueños premonitorios y protagonizó varias bilocaciones. San Pío, vemos a San Pío, tan querido mis hermanos, tan amado por todos nosotros. Sus bilocaciones se han convertido en la más célebre del siglo XX, especialmente en tiempos de crisis como las dos guerras mundiales. Ahí estuvo San Pío. También vemos otros santos. También hemos visto, hermanos, como muchos otros santos se han elevado. Esa es la parte de cuando levitan. Cuando hay personas que tienen ese don de levitar. O sea, suben en un momento muy especial. Lo hemos visto, por ejemplo, en San Charbel. Un santo que muchas personas lo conocemos. Este es un santo de nuestros hermanos libaneses. Pero, pues, es un santo nuestro también, santo católico. Y vemos como él se desdoblaba en muchos lugares. Y de él salían muchas luces. Los santos tienen una gran riqueza que hay que investigar. Yo te invito a ti, querido hermano, para que lo investigues. Porque la levitación es algo muy interesante. Tú puedes estar dormido y puedes levitar. Tú puedes estar en algún lugar y a veces piensas y dices, ¿yo por qué estuve en este lugar? O antes, yo creo que yo visité este lugar. Y a mí, personalmente, me pasó cuando estuve por primera vez en una reunión que tuvimos a nivel internacional que organizó Filipinas, la comunidad católica Filipinas, en el tiempo en que Rusia todavía pertenecía al comunismo. Y resulta que yo nunca había ido a Rusia. Rusia era todavía comunista. Y me paré en una calle porque yo sabía y le iba diciendo yo a mis compañeros qué pasaba, qué era lo que sucedía, qué seguía sin haber yo investigado en ese momento ni haber estado por alguna de las calles. Uno puede levitar porque en sueños posiblemente se desprendió mi alma y viajó. Tu alma. Puede a veces viajar si tú eres una persona bien religiosa. Si eres una persona mística. No estoy diciendo que yo soy santo. No estoy trabajando en mi santidad. Y me gustaría ser santo algún día. ¿Por qué no? Pero hermanos, cada uno de nosotros podemos tener una experiencia de levitación. En que estamos en nuestro sueño, estamos en oración y nos podemos transportar en muchos lugares. O viajar y decirle, yo antes estuve por acá. Antes viajé. Qué hermoso que estos santos a veces nos transportan. Y nos demuestran que sí hay un poder que viene de Dios. Y que el Espíritu Santo puede hacer maravillas. Y que Dios nos puede mover de un lugar a otro. Bueno, conozcamos estos fenómenos que tiene la iglesia católica. Y sobre todo, que se han dado con fuerza. Con fuerza en nuestros santos. Algunos tendrán grandes respuestas de por qué no creen en los santos. Pero ¿saben qué? Yo sí creo. Yo creo en los santos por todo el poder que le da Dios. No por el hecho de ellos. No por el hecho de que Dios vive en ellos. Que Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Recuerda que estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria. Qué hermoso y qué fantástico conocer la realidad y lo que hay detrás de estos santos. Recordemos, cada día aprendemos un poco más. Recuerda que si tú ves algo distinto a un fenómeno, tómalo con seriedad. Porque a veces puede ser algo divino o algo místico. Mega bendiciones para todos ustedes. Mucho ánimo. Abrazos.